Has venido a adorar a nuestro Señor, cuantos tienen gozo y deseos de adorarle Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Y esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza hará la gloria, la presencia de Dios Esa zarza que no pierda dentro de mi corazón Esa zarza que no pierda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón ¡No hay saludos! No hay saludo más bonito, que el saludo del cristiano. No hay saludo más bonito, que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios se bendiga mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios se bendiga mi hermano. Dios se bendiga, Dios se bendiga, Dios se bendiga mi hermano. Dios se bendiga, Dios se bendiga, Dios se bendiga mi hermano. y vamos escalando, vamos mirando esta cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando, vamos mirando esta cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya vienen a recompensar, ya no voy a llorar, tengo agresividad, por eso quiero escalar, ya vienen a recompensar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis brazos al cielo, viene Cristo y fuerzas me van, a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis brazos al cielo, viene Cristo y fuerzas me van, ya vienen a recompensar, ya no voy a llorar, tengo agresividad, por eso quiero escalar, ya vienen a recompensar, ya no voy a llorar, tengo agresividad, por eso quiero escalar.